Música En el suelo había una pelota y con ella se golpeó Pobrecito perro Una tragedia había sucedido El espejo algo le dijo Tu gran entorno has perdido Pobrecito perro, pobrecito perro Y el perro regresó bien preocupado por lo que dirían sus sueños Y sus dueños le dijeron No puedo creer, esa es mi mascota Veterinario, 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 veterinario Perdí mi gran dentatura con la pelota Con la pelota Yo tengo la solución para ese problema Yo lo pongo como una dentura de plástico Pobrecito perro Plastiquito quiero ¡Sí pues señoras y señores! Mi amor, quiero otra mascota Voy a guardar aguas con las pelotas ¡Suscríbete al canal! Gracias por ver el video.